Como un aporte para una vida plena, bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar ya en sintonía del medio digital La Voz del Sur en su programa Escenario. En esta noche, como todas las noches, de lunes a viernes, tenemos nuestros invitados y esta ocasión nos acompaña ya en el escenario digital la abogada Janet Guerrero. Hemos invitado el día de hoy para conversar sobre el emprendimiento, sobre su trabajo que ha venido realizando en nuestra bella ciudad de Catamayo. Vamos a darle la bienvenida a la abogada y también vamos a invitarlo, como siempre, a que nos acompañe, como todas las noches, a nuestro compañero Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Así es, Leonardo, y un saludo cordial a nuestros amigos que están ya viendo y escuchando este programa. Llegamos al fin de semana, hemos elaborado también otros cinco días y lo hemos hecho con mucho cariño y sobre todo con la gratitud a cada uno de los invitados que han asistido cordialmente a nuestro escenario. En esta ocasión, para cerrar esta semana con broche de oro, en este San Viernes, nos da muchísimo gusto de contar con la presencia de la abogada Janet del Cisne Guerrero, Luz Uriaga, aquí con nosotros. Muchos la conocen, sobre todo por la parte política, pero en esta ocasión vamos a dar unos pasitos hacia atrás y conocer de cerca de su propia voz el trabajo que haya realizado, porque ningún triunfo viene así por así, siempre detrás de ello hay un proceso, un esfuerzo, un sacrificio, inclusive lágrimas para llegar al éxito. Así que le damos la más cordial bienvenida una vez más a la abogada Janet Guerrero. Muy buenas noches, permítame agradecerles a ustedes por esta gentil invitación a este importante diálogo con ustedes y con la comunidad también del Cantón Catamayo. Un saludo reverente para todos los ciudadanos catamayenses y también aprovecho el espacio para saludar desde el fondo de mi corazón a todas las madres del Cantón Catamayo, de la provincia del mundo, del Ecuador, en esta fecha tan especial, en este mes tan importante como es el mes de la madre. Sí, también el mes de Catamayo, en sus 40 años. Le decía tras el micrófono que estamos muy jovencitos todavía, ¿no? 40 añitos de cantonización. En fin, abogada pues. Así es, el día de mañana celebramos 40 años, todos los ciudadanos con mucho civismo, con mucho optimismo, un cantón bastante joven pero que realmente ha demostrado desarrollo, progreso a estos 40 años de vida política que tiene nuestro querido cantón Catamayo. Así es, estimada abogada. Bien, vayámonos un poquito a sus primeros tiempos, quizá su adolescencia acá en Catamayo, cómo recuerda usted de Catamayo, quizá nos puede contar de su familia, de sus hermanos, cuántos son en casa, y algo de eso para tener una idea de dónde viene Janet Guerrero. Bueno, Janet Guerrero pues es una mujer catamayense, tengo 49 años, soy hija de Luis Guerrero, veintimilla y cantaluzuriaga, somos cuatro hermanos, tres hermanos varones y yo soy la única hermana mujer. Realmente recuerdo una niñez bastante linda, ustedes saben pues que realmente antes se jugaba con muñecas, se tenía pues la oportunidad de hacer, ¿no es cierto?, actividades netamente de niños, y eso es lo que nosotros pues podemos recordar con mucha facilidad. Vengo de una familia humilde, sencilla, pero muy trabajadora. Yo creo que uno de los valores que nos inculcaron desde pequeños fue el amor al trabajo, es por ello pues que realmente mis hermanos, mis padres, pues siempre hemos estado en la actividad comercial. Mi papá, este, mecánico hace muchos años, muy conocido mecánico, también trabajó en el tema de la ganadería. Conocidos los guerreros, mi abuelito Horacio Guerrero y Matrina Ventimilla, pues también trabajaban en lo que era la venta de carne, de chancho, de res. Y yo creo que ese también, ese trabajo que ellos desarrollaron durante muchos años, pues y que se fue viniendo de generación en generación, pues ha permitido que realmente nosotros seamos una familia que nos gusta trabajar y que nos gusta ganarnos, pues con el sudor de nuestra gente, el sueldo o el dólar, pues que podemos hacer diariamente. Sin duda, las palabras son las que dan el ejemplo, las que motivan. Sin embargo, el accionar, la práctica es lo que a uno también le va arrastrando más que otra cosa, y es lo que ha pasado con usted, según me doy cuenta, porque el ejemplo que sus padres han reflejado en usted y en sus hermanos, pues también les han permitido actualmente estar donde están, porque no se han quedado, han tratado de dejar a quien ir realizando sueños, proyectos y los cumpliendo. Así que cuéntenos entonces de esas actividades a las que usted ya en su vida fue desarrollando, fue emprendiendo sus trabajos, porque no son dos ni tres, son algunos, según los que conocemos, y coméntenos esa parte. Bueno, a los 20 años ya comencé a trabajar, tuvimos la oportunidad de ponernos pues un negocio, me recuerdo un pequeño restaurante, trabajábamos conjuntamente con la señora finada Melba Montero, ella tenía un hotel y nosotros pues nos dio el primer piso, había un restaurante, desde allí comencé pues ya en la actividad también comercial, tuvimos algunos años ese restaurante. Reina del Cisne, el hotel Reina del Cisne, que actualmente pues, exactamente, que está, es el propietario y administrador, el, este, Jorge Orlando Córdoba, yo me recuerdo pues que gracias al apoyo de su madre también, que, que nos quiso pues dar la mano, usted sabe, una pareja joven, recién pues, este, nos habíamos casado con mi ex esposo Ramiro Montero, y luego pues tuvimos la oportunidad de trabajar en ese restaurante, pues después también este se presentó otra oportunidad, tuvimos un micromercado, durante muchos años, cerca de seis, me parece siete años, un micromercado en la casa del señor Francisco Muñoz, ya también fallecido, allí tuvimos un, un negocio que nos fue muy bien, dando gracias a Dios, antiguamente pues, este, el mercado estaba frente, este, a donde ahora pues es la bahía, y iniciaba muy tempranas horas de la mañana, pues la actividad comercial, cinco y media, ya prácticamente todos los comerciantes del cantón Catamayo, iniciaban su, su labor, y lo mismo las compañeras, este, vivanderas del mercado, muy de mañanita, ellas ya estaban trabajando, yo creo que Catamayo siempre se ha destacado por tener hombres y mujeres muy trabajadores, que realmente han podido lograr darles educación a sus hijos, vestimenta, etcétera, en base a un esfuerzo, a un trabajo, y eso lo destaco mucho, porque si usted hace un análisis de todo lo que es el cantón Catamayo, que es un cantón muy comercial, muy productivo, en un 85 a 90% de los negocios, usted ve una mujer en los negocios, yo creo que ha sido también algo de destacar, de resaltar el trabajo y la labor que ha desempeñado la mujer en nuestro querido cantón Catamayo. Sí, sin duda, es la mujer la que pone el equilibrio, la que es muy cuidadosa, sobre todo con las finanzas, creo que siempre estará bien, pues cuando hay una mujer de apoyo, cuando está ahí al frente de una empresa, de un negocio. ¿Cómo se llamó el micromercado? Bueno, se llamaba Comercial Montero, sí, era un micromercado, como digo, muy pequeño, pero realmente muy productivo, gracias a ese negocio, pues, pude adquirir una casa, a través también de un apoyo al banco, en ese tiempo, al banco de la SUAE, en donde tuve la oportunidad también de trabajar, trabajé cinco años en el banco de la SUAE, allí saqué un préstamo en ese tiempo, me recuerdo, eran 30 millones de sucres que costó la casa, pues, que tengo en el centro, y que nos permitió, pues, ir también avanzando, creciendo, y también, pues, lógicamente con el negocio, el micromercado, laboré en el banco de la SUAE durante cinco años, luego, pues, también conocen el banco, pues, quebró lamentablemente y prácticamente nos quedamos también sin trabajo. Bueno, ¿y cuál era la actividad, abogada, perdón, que le interrumpa, ¿cuál era en sí la actividad que usted realizaba en estas entidades bancarias? Bueno, yo, este, trabajaba en lo que era servicio al cliente, y también cuando el gente en ese tiempo, pues, este, también me dio la oportunidad, trabajaba, pues, encargada de la gerencia, yo creo que siempre demostré todos los cargos o los espacios que se me dio la oportunidad de mostrar responsabilidad, y allí también, este, la gente comenzó a conocer a Jané Guerrero, yo creo que una de las cualidades que tenemos que tener los seres humanos es siempre atender bien, yo creo que una sonrisa, un saludo amable, no le quita a nadie, y eso también, pues, permite que la gente vea en el servidor público una persona con quien pueda dialogar, dialogar a quien le pueda ir a pedir un favor, a quien se le pueda, inclusive a veces, hasta apoyar en llenar una papeleta, que es algo que lo podemos hacer. Considero que es fundamental que los servidores públicos demostremos esas cualidades para lograr que la gente pueda llegar con confianza a cualquier institución, porque ustedes saben que en las instituciones públicas, todas las personas que elaboran allí, tenemos que darle gracias al usuario, a la persona que va a hacer el depósito, a la persona en diferentes instituciones, independientemente que sean públicas o privadas, pero siempre tiene que haber una buena atención. Se me quedó muy grabado toda la vida en los cursos que nos daban de relaciones humanas, el cliente siempre tiene la razón, siempre el cliente tiene la razón, y yo creo que eso lo he aplicado en lo largo de mi vida, y por ello funciona, totalmente funciona. Así es. Qué importante, ¿no? Estamos aquí conversando con la abogada Jeanette Guerrero, contarnos un poquito de su trayectoria en cuanto al emprendimiento, cómo ella empezó, nos ha contado que ha trabajado en la parte culinaria, en la cocina, en los restaurantes en Catamayo, seguramente, pues, bueno, conoce mucho, pues, de muchos platos, quizá nos pueda contar luego cuál es el plato que le sale más sabroso, y bueno, pues, luego ha trabajado en su propio emprendimiento del micromercado, y ahí, ¿qué más? ¿Qué más se vino? Porque ya no... Así es, cuando ya quebró, pues, el Banco de la SUAE y el negocio, ustedes saben que el mercado ya se pasó en la parte baja del Cantón Catamayo, al frente al Colegio Nuestra Señora del Rosario, lógicamente comenzó también a bajar el tema de las ventas en los negocios, prácticamente muchos negocios, este, se fueron quedando porque la actividad comercial ya era en otro sitio, en otro lugar, y realmente lo vendimos a ese negocio a micromercado, quebró el Banco de la SUAE, pues, y tocó comenzar de nuevo, y allí, pues, yo creo que es importante también agradecer el apoyo que recibí de mis padres, y mi papá, pues, tenía la distribución de cemento, rocafuerte, de disenza, él también toda la vida ha sido comerciante, como decía, y allí me dio la mano, sí, este, apoyó para que podamos iniciar con un negocio, en este caso una ferretería, al principio fue duro, porque usted sabe de tener un micromercado, pues, a vender materiales eléctricos, materiales de construcción, un cambio total, este, materiales de la parte de instalaciones de agua, pero considero, pues, que el ser humano tiene que aprender a asumir esos nuevos retos, y lo hemos hecho, y, bueno, la ferretería, pues, también fue un negocio muy importante, que se la ha tenido durante muchos años, por eso decía que nuestros padres nos inculcaron desde pequeños a querer amar el trabajo, a los negocios, y por ello, pues, mi hermano, también Luis Guerrero, pues, él también tiene su negocio, una ferretería, y mi otro hermano, pues, también ya está al graduarse de ingeniero civil, también le gusta el tema del negocio, yo creo que ha sido una familia de comerciantes, de emprendedores, que nos ha gustado totalmente la actividad comercial, pues, y es por ello que lo hemos hecho durante toda nuestra vida, prácticamente, yo digo, y cerca de 28 años trabajando, y por eso yo lo digo con mucho orgullo, y he trabajado con un trabajo incansable, parece, y me dicen muchas veces en la casa que soy adicta al trabajo, porque siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que estar entretenida en algo, porque realmente no me enseño sin hacer nada, y yo creo que eso también ha permitido de que uno, uno en cada oportunidad que ha habido, sea laboral, en oportunidades también, en el tema político lo ha hecho con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, con mucha voluntad, porque eso aprendimos durante toda nuestra vida. Por supuesto, abogada, eso es lo que marca la diferencia. Abogada, vamos a hacer una pequeña pausita para saludar también a nuestros oficiantes, que son parte esencial de este programa, y regresamos para continuar con la segunda parte de esta charla muy bonita. Volvemos. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y 10 de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995 64 94 88. Al 2677 906. Al 2676 983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética Dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno. Para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas de la Sintonía de la Voz del Sur. Gracias a la gente linda que comparte la transmisión. Está también siendo partícipe de este diálogo que mantenemos con la abogada Janet del Cisne Guerrero. Y queremos dar lectura, mi estimada abogada, lo que la gente ya está también escribiendo acá en la transmisión. Gladys Peña dice, un saludo cariñoso a la abogada Janet Guerrero, una excelente mujer trabajadora y muy gentil. Muchas bendiciones, Ángel Rosillo, viva Catamayo, dice mi admiración y respeto por la gente trabajadora, amigable, honesta, que ha luchado por su desarrollo. A Janet Guerrero, fiel representante y reflejo de la gente, dice por acá. Vamos con también don Víctor Seas. Saludos a cada uno de ustedes, mis estimados amigos. Y también para quienes estamos acá en la conducción, muchas gracias a Víctor, un lindo programa. Y también el cordial saludo a nuestra líder, Janet Guerrero. Juan Gamboa dice, felicitaciones a una mujer luchadora y trabajadora, Janet Guerrero. A Frankil Castillo, muy buenas noches. Saludos a los panelistas por su trabajo y la invitada especial, Janet Guerrero. Sabemos de su arduo trabajo en servicio de la comunidad y siempre recordamos por todas las obras, dice aquí. Y tenemos, bueno, muchos más que vamos a ir dando también lectura en el trayecto del programa. Mi estimado Ramiro, seguimos dialogando con nuestra invitada. Sí, muy contentos en esta noche de contar con la presencia de, como lo dicen los amigos que están escribiendo, están siguiendo el programa, una líder, una mujer muy ejemplar. Eso lo constatamos porque es una mujer de Catamayo y nosotros que vivimos aquí lo hemos visto, lo severamos. Y conforme ella nos viene contando también, podemos decir que en verdad es una mujer que desde muy temprana edad ha visto el camino importante del emprendimiento, del trabajo, de no quedarse ahí. Como yo le decía, muchas veces las personas cuando encuentran, o algunas personas cuando encuentran un obstáculo en el camino, lo más fácil es dejarlo, es paralizarse y no continuar. En este caso, Janet siempre estuvo dando ese paso adelante y ya nos estaba contando del tema de la ferretería, del apoyo también de su papá y, bueno, toda esta herencia que le ha dejado. Janet, en cuanto a la ferretería, quizá nos pueda decir de sus clientes. Quizá dentro de su gama de clientes hubo alguien especial, alguna anécdota por ahí que haya sucedido, viendo a una mujer que atendía este negocio. Cuéntenos. Sí, bueno, realmente en todas las actividades, como decía, en que hemos podido emprender y la ferretería, un negocio muy bonito, porque tenía la oportunidad de tener mucho contacto con la gente, muchos clientes, muchos clientes que tenía en mi ferretería. Y considero que como anécdota, por ejemplo, siempre la gente iba, decía, señora Yaleni, quiero pintar la casa. Y me daban la oportunidad que yo mismo les escoja los colores. Yo les decía, póngale tal color y les hacía, pues, con un pequeño tablerito, les hacía combinación de colores, porque antes, pues, no había, como ahorita, las máquinas para hacer el tema de las combinaciones de colores. Pero, sin embargo, y la gente realmente aceptaba mis sugerencias y pintaban las casas de los colores que yo les sugería. ¿Usted tuvo algún curso, algún previo taller de pintura, decorado? ¿Cómo nació esto? ¿Era muy propio? Sí, bueno, realmente la necesidad, yo creo que me hizo aprender, aprendí muchísimo el tema de lo que es la parte eléctrica. Inclusive, yo le armaba las extensiones, me preguntaban el tema de tomacorrientes, interruptores, instalaciones de luz. Entonces, estaba realmente con mucho conocimiento por los años, fueron más de unos 11, creo, años en la ferretería. Y eso permitió, pues, que poco a poco uno vaya adquiriendo conocimiento en temas de instalaciones de agua. Los maestros, pues, iban, sabe que quiero hacer esta instalación. Y yo les daba, pues, los codos, las uniones universales, etcétera. Y prácticamente, pues, con ellos se podía avanzar en lo que era la necesidad que tenían ellos para hacer algunos arreglos en las casas. Yo creo que fue una experiencia muy bonita, maravillosa. Yo diría el tema de la ferretería, aprendí mucho, muchas cosas. Eso también, mire, que a veces uno no piensa que va a servir. Eso me sirvió, inclusive, cuando llegué a la alcaldía. Porque tenía conocimiento de todo lo que era la parte de adquisiciones. Sabía precios de materiales. Entonces, yo me podía dar cuenta cuando algunos materiales querían subir de precio, etcétera. Entonces, era importante porque se tenía un conocimiento en la parte administrativa. Usted sabe que administrar un negocio también significa que se tiene que llevar muy bien lo que es la parte contable, lo que son las facturas, los pagos, los créditos. Porque también los negocios, para que vayan creciendo, se necesita de invertir. Se necesita también, pues, de que se pueda también uno un poco incrementar diferentes otras líneas con la finalidad de que el negocio vaya creciendo, vaya avanzando. Y fue una experiencia muy bonita en la distribución de cemento y hierro. Pues, también yo me acuerdo que mi papá le apoyó a mi hermano, a Lucho. Le dio la distribución de disensa. Mi hermano también amplió su negocio con la venta de cemento, de hierro. Y eso fue, pues, permitiendo también el crecimiento de la familia, el crecimiento de las actividades comerciales de mi hermano, mío propio. Por eso siempre lo digo con mucho orgullo, con mucha tranquilidad y serenidad, pues, de que todo lo que nosotros hemos adquirido, económicamente lo hemos hecho en base a un esfuerzo, un trabajo no de un año, de dos años. Son 28 años trabajando. Desde los 20 años, 29, ya tengo 49 años. Y yo creo que toda mi vida he trabajado, no de lunes a viernes, he trabajado de lunes a domingo. Y yo creo que esa experiencia la puedo decir mucho, con mucha claridad de frente. Y todas las cosas que he adquirido, la casa, algunas propiedades, se las ha hecho con el esfuerzo en realidad. Y un trabajo incansable durante muchos años, cerca de 29 años, dedicada exclusivamente a actividad comercial, pues, y también a la oportunidad que me dieron los catamayenses de representarlos. Así es, abogada. Y bueno, durante todo ese tiempo, acumuló muchas experiencias, como usted ya lo dijo, y que eso va, sirve a futuro en cualquier área donde uno le toque, pues, servir o desarrollarse. Y justamente llegó ese momento, ¿no?, en que tuvo que dar otro paso y tuvo que dejar la ferretería. Quizá, pues, no fue fácil ese momento. Usted, me imagino, pues, ya se metió de lleno a la parte comercial, a la parte de servir desde este lugar. Sin embargo, tuvo que dejar por otras situaciones también en su vida, en sus proyectos. ¿Y quién se quedó a cargo de la ferretería? Bueno, realmente, como ustedes conocen, gracias a la voluntad de los ciudadanos catamayenses, tuve la oportunidad de ser concejal, vicealcaldesa y luego, pues, alcaldesa del Cantón Catamayo. Y, lógicamente, pues, allí quedó en el negocio, pues, este... Y actualmente lo sigue administrando mi madre, mi hermano, este... David, mi mamá, permítalo, su viaga. Ellos siguen con el negocio porque es un negocio, pues, como digo, de familia. Y yo creo que eso también hay que seguirlo motivando, hay que seguirlo también trabajando, porque realmente la parte política sí hay que dedicarle el 100%. Fueron cinco años prácticamente que yo ya no llegué más al negocio, a la ferretería, porque me dediqué de lleno al tema de la alcaldía del Cantón Catamayo, pues, y por ello, pues, al frente de mi madre y mi hermano, yo creo que personas de absoluta también responsabilidad y que han tratado también de irlo al negocio poco a poco, también trabajándolo. Ustedes saben, pues, también hay que destacar que hay muchos negocios muy grandes que actualmente están en nuestro cantón. Antes habían cuatro ferreterías, me recuerdo la primera ferretería del señor finado Cornelio Villavicencio, una ferretería totalmente completa. Yo creo que fue la inspiración también un hombre muy trabajador, muy trabajador, que junto a su esposa... La ferretería de la esquina de Catamayo. La ferretería de la esquina, sí, un negocio muy conocido en nuestro cantón, que también fue administrado después por sus hijos. Luego, pues, también recordarán la ferretería de don Enrique Ullauri, también un negocio muy importante, familiar. Yo creo que estos negocios han sido siempre de familia, que han pasado de generación en generación, para que vayan también los hijos, los nietos, etcétera, también motivados para seguir en esta labor del comercio. Y así, pues, actualmente me parece que hay más de unas 20 ferreterías. Pues, lógicamente eso significa también que, de alguna forma u otra, las ferreterías más grandes también van creciendo, pues, y de alguna forma también las pequeñas se van un poco quedando. Pero yo creo que es también importante que se continúe con este legado, ¿no? Esta actividad tan bonita como es el tema comercial y que lo está realizando, como decía mi querida madre y mi hermano. Están actualmente ellos al frente de ese negocio. Bueno, y sin duda, toda esta actividad que usted realiza se ve también ahora reflejado en sus hijos. Me imagino que ellos también valoran muchísimo lo que usted ha hecho, hace y seguir haciendo. Y eso también, a lo mejor ellos van heredando también esta parte, este gusto, quizá por el comercio. De pronto, alguno de ellos tenga alguna afinidad sobre todo lo que ha venido realizando, abogada. Bueno, mis hijos actualmente están estudiando, mi primer hijo, el segundo trabaja en la JEP. Yo creo que él también le gustó el tema del banco, como yo también trabajé. El papá también trabajó en el banco de Loja. Entonces, también yo creo que eso se va pegando, ¿no?, en los hijos. Y mi otra hija, pues, va a estudiar, ella a la universidad, pues, ya se graduó este año. Ella también se proyecta a seguir una ingeniería comercial. Se le está motivando de que ella también pueda emprender luego en una actividad comercial. Porque tenemos un buen espacio en la casa, es una casa grande en el centro, una buena ubicación. Y Dios lo permita a futuro se pueda emprender en un negocio familiar también para que continúe, pues, esa tendencia de la actividad comercial en nuestra familia, como lo venimos realizando todos los hermanos, pues, hijos de Luis Guerrero y Carmita Luz Uriaga. Interesante, muy bonito, estimada Janet Guerrero. Y, bueno, ya que estamos en la parte final y también, pues, nos gustaría que brevemente nos comente, ¿no?, porque dio un salto en, no sé en qué fecha, si nos puede recordar la fecha en que alguien le propuso caminar o dar ese giro por los caminos de la política. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Quién la invitó? ¿Cuál fue su reacción? Si nos puede comentar brevemente. Bueno, realmente comencé con una candidatura a la concejalía en el 2009 con el arquitecto Marco Salinas. Le acompañé en el segundo lugar de la concejalía y gracias a los catamallenses fui la concejal más votada en ese tiempo, pues, y ocupé la dignidad de concejala, allí mismo también de vicealcaldesa. Y en el 2014-2019, pues, tuve la oportunidad de llegar a la alcaldía del Cantón Catamayo, la primera mujer alcaldesa del Cantón Catamayo, que me llenó de mucho orgullo, porque realmente era importante también ya la presencia de la mujer en el ámbito político, que es, hay que decirlo, es muy duro. Porque ustedes conocen, pues, que lamentablemente se continúa con esa forma nefasta de ser política, esa forma de destruir al ser humano, de dañar la imagen de una persona y mucho más en el tema de la mujer. Yo creo que siempre ha habido y seguirá habiendo el machismo, lo digo con mucho respeto a los caballeros, pero siempre seguirá habiendo el machismo. Pero las mujeres, pues, hemos logrado a lo largo del camino y gracias al esfuerzo también, a la decisión, a la valentía, porque para asumir estos cargos también hay que ser valientes, porque se escucha de todo. Nuestras familias tienen que prepararse para una serie de infamias, de ofensas, de denigración. Pero, sin embargo, considero, pues, que haciendo honor a mi apellido, me considero una mujer guerrera, que ha logrado durante todos estos años poder salir adelante con muchos tropiezos, con muchos errores como seres humanos, pero siempre con esa convicción de que tenemos que seguir adelante por nuestra familia, por nuestro cantón, por nuestra gente, y así lo hemos venido haciendo. Tuve, como decía, este espacio de ser la alcaldesa del cantón Catamayo durante cinco años, y lo digo con mucha certeza, años dedicados al 100% al GAT municipal, al 100% al trabajo en la institución, y por ello se logró obras importantes al cantón, inclusive, pues, que realmente con los pocos recursos que habían, se los pudo canalizar, y los reconoce, no solamente Catamayo, los reconoce la provincia, porque logramos ejecutar proyectos grandes, como el sistema de agua para trapichillo, vías asfaltadas, parques, ustedes recordarán cómo era el Parque de la Madre, en San José, en La Vega, la primera etapa, iluminaciones, la avenida Catamayo y Sierra Llora, canchas deportivas en el tambo, la planta de tratamiento de aguas servidas, bueno, podría enumerar muchas obras que se hicieron en nuestra administración, y que se logró gracias al apoyo de un excelente equipo de trabajo, porque el mérito no es solamente del alcalde, el mérito es de un equipo de trabajo, de concejales que también apoyaron y creyeron en la propuesta también de Yaneth Guerrero, debo decirlo, comencé con una sola concejal, Mónica Vega, y a la final terminamos con el apoyo de cuatro compañeros concejales, que también unificaron esos esfuerzos, dejaron de lado el tema político, intereses de partido, personales, y trabajaron junto a la alcaldía para lograr esos objetivos claros y que la comunidad los puede observar en todos los sectores, en todos los lugares donde puede caminar la ciudadanía del Cantón Catamayo, un gran equipo, digo, de trabajo, directores, coordinadores, empleados, trabajadores, que juntos con un trabajo muy decidido, pues se logró ejecutar estos proyectos y que realmente están al servicio de la colectividad. Así es. Y de eso estamos seguros de que la colectividad es justamente la que se sirve y aplaude también o al mismo tiempo también juzga del accionar de una autoridad que está al frente de un municipio. En este caso, pues, la abogada Yaneth Guerrero fue la primera prácticamente mujer que estuvo al frente del municipio, en este caso de Catamayo, que bien recuerda nuestro pueblo. Estimada Yaneth, llegamos a nuestra parte final, el tiempo se nos ha ido, quisiéramos que nos deje, no sé, Leonardo, si tienes algo antes de cerrar en esta charla interesante hoy que estamos a vísperas de los 40 años de cantonización. A ver si tienes... Bueno, gracias, gracias, Ramiro. Bueno, hay muchos, muchos mensajes que nos pasaríamos, yo que sé, una media hora más para poder dar lectura. Queremos agradecer a todas las personas que han escrito, todas las personas que han escrito, siempre para felicitar a la abogada Yaneth Guerrero por su trabajo. Más allá de la parte política, la destacan como una mujer luchadora y emprendedora. Así que las personas que gusten pueden ingresar a la página, ahí están todos los comentarios para que personalmente puedan leerlos. No digan que sí que nosotros les estamos arreglando para hacerle quedar bien a nuestra invitada, nada que ver. Ahí queda la transmisión para que luego, pues, cualquier persona desee, le invitamos para que revise. Bien, ya decía Ramiro, pues, estamos al celebrar el día de mañana 40 añitos. El día de mañana también, abogada, invitarla para ver si es posible, para ver si nos puede dar también un mensaje como ex-autoridad, también como ciudadana, lógicamente, porque mañana tenemos un especial por o con motivo de un aniversario más de cantonización, mi estimado Ramiro. Bueno, sí, estamos en ese querer de poder abrir un pequeño espacio, ¿no? El día de mañana. Yo creo que ya está prácticamente listo y nada más de confirmar con otros invitados, pero, bueno, nos gustaría mucho de que nuestra abogada, Janet Guerrero, también poder tener un momentito, ¿no? Como dije, Leonardo, con un mensaje que sería muy importante en este día grande para Catamayo, aunque estemos en estas situaciones que todos, pues, vivimos, ¿no? Sin embargo, no podríamos dejar pasar por alto, al menos un pequeño saludo para nuestra gente de Catamayo. Así que, pues, bueno, ya estaremos, no sé, poniéndonos en contacto con la doctora, no sé, y de acuerdo, para poder llevar esto el día de mañana. Así que, nada más, abogada, muchas gracias por habernos acompañado. No sé si tiene algún mensaje final para la gente que nos está viendo, la gente que le está siguiendo en este día tan importante. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Ha sido un honor compartir este diálogo con personajes tan importantes, con profesionales como ustedes, en el periodismo. Gracias por la invitación. Mi agradecimiento a todas las personas, pues, que están también conectadas, que han enviado sus lindos mensajes, pues, Dios les pague por ese aprecio, por ese cariño que siempre me han demostrado y que es mutuo mi profundo agradecimiento a todos los catamayenses por haberme dado la oportunidad de representarlos y decirles también que nos sentimos contentos porque ustedes van a tener también la oportunidad de trabajar con una muy buena autoridad en el campo de lo que es la jefatura política. Quiero también felicitarle al ingeniero Rubén Imaicela. Él va a ser el nuevo jefe político del Cantón Catamayo, un profesional joven catamayense que también, pues, va a trabajar incansablemente por apoyar a todos los sectores de nuestro cantón. Yo creo que es importante dar espacios también a gente nueva para que puedan también ellos desenvolverse, demostrar ese cariño, esa dedicación, esa responsabilidad que van a tener al asumir un cargo tan importante como es la jefatura política. Enhorabuena, ingeniero Rubén, mucha suerte. Estoy convencida, pues, de que usted va a hacer un trabajo excelente en beneficio de la colectividad, en beneficio de los catamayenses. Un saludo a todos los catamayenses. Mañana se celebra 40 años de vida política, de vida institucional y que todo el desarrollo que ha tenido nuestro cantón, hay que destacar que se lo ha realizado en base al sacrificio, a la constancia, a la dedicación también de sus ciudadanos, porque Catamayo ha crecido, Catamayo se ha desarrollado, pero también por la inversión privada. Enhorabuena a todos los comerciantes del Cantón Catamayo, a todos los artesanos del Cantón Catamayo, a los emprendedores, a las compañeras vivanderas. También dedican día a día esa actividad de lunes a domingo, desde las tempranas horas hasta la misma noche, y yo creo que Catamayo ha crecido gracias a la pujanza de toda su gente. Hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres catamayenses, que con ese amor a este bello Valle Verde, han logrado posicionarlo como uno de los cantones más prósperos de la provincia de Loja, y que es nuestra obligación, como ciudadanos, como catamayenses, seguir impulsando este desarrollo. ¡Que viva Catamayo en sus 40 años de vida política! ¡Que viva Catamayo! Muchísimas gracias. Entonces, estamos llegando ya a la parte final. Gracias una vez más a la abogada Janet Guerrero. Gracias, Leonardo. Y pues prácticamente nos despedimos en esta semana, que ha sido muy fructífera, porque hemos tenido invitados de lujo, y pues estaremos listos para continuar la próxima semana, el día lunes. Así es, mi estimado Ramiro. De igual manera, nuestro agradecimiento a la abogada Janet Guerrero. A usted, compañero Ramiro, como todos los días, muchas gracias por la dedicación a este espacio. Siempre está muy pendiente de los invitados, para de esta manera poder dialogar con ellos, e invitarles para la próxima semana, ya lo decía Ramiro. El día de mañana, una vez más, invitarles a partir de la hora 18, vamos a tener un especial con invitados de lujo. No les adelanto aún todavía quiénes van a estar acá para contarnos parte de la historia de Catamayo, pero personajes que no usualmente se los puede ver en ninguna parte, pero nosotros hemos escogido algunos, algunos porque si pudiéramos invitar a todos fuera espectacular, pero el tiempo también que es un poco complicado. En todo caso, el día de mañana tendremos un programa muy bonito, ¿no? Vamos a rebobinar el cassette el día de mañana, para rescatar las vivencias, historias de voz de las mismas personas, de los mismos actores y protagonistas de nuestro Catamayo. Así que, pues bueno, está invitada también la abogada, su familia, y bueno, todo Catamayo a poder disfrutar un momento de estas historias, que son propias, que son el cimiento de Catamayo. Así que mañana, memorias de Catamayo a las... ¿a qué hora, Leonardo? Dieciocho horas, dieciocho horas. Dieciocho horas. Muchas gracias, que pasen muy bien. Un abrazo fuerte, Catamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, te ofrecemos el forrado de botones, seriedad y garantía en nuestro trabajo, porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de... ...Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 al 2677-906 al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética Dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología Digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. 2-677-515-0990-0337-53. Atención. Las 24 horas. Dirección. 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook. Con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.